Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Antes de nada, ¿hay algún argentino aquí en la... Algún pibe, dices, ¿no? Es raro, es raro, es raro. Es que voy a contradecir a Carlos Gardel. Entonces, claro, si hay algún argentino me puede... me la puede liar, ¿no? Bueno, Carlos Gardel decía que 20 años no son nada, ¿no? Pero dependiendo de las circunstancias, ¿no? Hace 20 años organizando este acto. Empezamos allí arriba en el patio de armas y traíamos hasta el escenario, lo traían los servicios operativos y el ayuntamiento dijo, hostia, esta gente antes de tener una gran idea. Y entonces montaron este escenario aquí debajo y el ayuntamiento nos copió prácticamente. Los autobuses, pues también lo hicieron. Pero no nos importa, ¿no? Tenemos el copyright. Pero es cierto que marcamos la vida cada 20 años, ¿no? Cuando llega a los 20 años dice, tengo 20 años, qué bien, tengo toda la vida por delante. Cuando cumple 40 dice, joder, 40. Cuando cumple 60 ya dice, bueno, voy a jubilarme. Ahí como un rayido de esperanza, ¿no? Y cuando tiene 80 la cosa está chunga, salvo que sea alcalde de Málaga y piense en la reelección. Bueno, eso es solo gente como Paco de la Torre, puedo decir. Bueno, en otro orden de cosa. Si hay algún personaje histórico importante para los árabes del Oriente Próximo, de Palestina, de Siria, de Jordania, es un personaje histórico que, curiosamente, no es árabe. Y ese es Saladino. Saladino no es de la lámpara maravillosa, sino es un guerrero del siglo XII que consiguió recuperar Jerusalén de manos de los cruzados. Los cruzados eran alemanes, franceses, la Unión Europea de aquel tiempo, que tenían ocupado Jerusalén, y entonces lo reconquistó, ¿no? Y entonces me ha hecho mucha ilusión de que esta noche venga como jefe del grupo que viene aquí, un kurdo, precisamente, Ghani Mirzo, que es un músico kurdo, que, bueno, también va a echar una mano a Palestina, como la hizo su compatriota hace ya un montón de siglos. Ghani Mirzo toca el Ud, que es un instrumento, de ahí viene la Ud nuestro, la Ud, pues, Ud, y es como la guitarra en Latinoamérica, en Latinoamérica se toca la guitarra por todos sitios, o en el mundo, digamos, arabo-islámico, pues se toca el Ud. Él es un maestro del instrumento, y también viene acompañado de otros kurdos, pero de origen armenio, que se llama Ibrahim Keivo, que, bueno, es espectacular. Este hombre toca el sax y canta de una manera tremenda. Ha colaborado con Jordi Zabal, por ejemplo, que no cualquiera colabora con Jordi Zabal, que es un músico catalán muy importante, y, bueno, se juntan con una argelina que se llama Neila Benbey, que vino hace años aquí a la velada, que también canta en árabe, retoma la canción popular argelina, que también retoma esos cantos que había en los cabarets de Orán y de Argel, que son también muy interesantes, donde también había boleros y mezclas también de música latinoamericana. O sea, una fusión impresionante. Pero como no había bastante con la fusión, pues se buscan a un guitarrista flamenco como Juan José Barreda. Yo le he preguntado antes, digo, ¿tú eres, tienes orígenes andaluces? Y me dice, no, mi madre es de Castilla-León. Y digo, bueno, te lo perdono, porque la verdad es que estás usando el disco esta mañana suyo y es fantástico. O sea, ¿se puede ser flamenco si no es de fuera andalucía? Pues sí, la verdad que sí. También aquí tocamos rock and roll y tampoco lo hacemos más, ¿no? Y también se mezcla con un músico vasco, Joséán Martín, que toca el buzuki, el buzuki irlandés. Y con lo cual vamos a escuchar canciones en francés, en español, en kurdo, en armenio, en árabe. O sea, espectacular. Soy unos privilegiados porque el grupo de esta noche es fantástico. El origen de esta agrupación está en unirse para recobar a fondo para luchar contra, bueno, para apoyar a las mujeres que estaban siendo perseguidas por el ISIS, por el Estado Islámico, en el Kurdistán. Las mujeres yasidíes. Bueno, así que, pues nada, ellos han dicho, pues hemos echado una manita por Palestina también, ¿no? Así que os dejo con la ruta por la dignidad, con el Gani Mirzo en San Juan. Gracias. Aplausos.